Hola, soy Isabela Echeverry, jugadora de la Selección Colombia de Fútbol y del Sevilla, en España. Quiero aprovechar este 8 de marzo, este Día de la Mujer, para enviarle un saludo y una reflexión a todas esas mujeres que les gusta el fútbol o que les gusta algo que no está muy bien visto simplemente por el hecho de que somos mujeres. Yo he sido juzgada, y mucho más cuando era pequeña, fui juzgada porque me gustara un deporte que era considerado de niños y que las niñas no tenían nada que ver ahí. Y hoy por hoy, después de haber jugado olímpicos, mundiales, suramericanos, después de haber estudiado en Estados Unidos, me doy cuenta que el hecho de ser mujer simplemente me llevó a trabajar más duro, a hacerlo por mí, a hacerlo con fuerza, con el ánimo de no solamente ser mejor yo, sino de mostrarle a todas esas personas que juzgan el deporte, o en este caso el fútbol, por un tema de género que no tiene nada que ver y que todos somos libres de escoger qué queremos hacer con nuestra vida, qué sueños perseguir y qué metas conseguir. Entonces, esto es una reflexión para las niñas, para las mujeres, para las adolescentes que se sienten juzgadas porque les gusta algo diferente, que se atrevan a salir de esa caja donde nos meten cuando nacemos mujeres. Una caja que nos dice cómo nos tenemos que vestir, cómo nos tenemos que comportar, qué nos tiene que gustar, qué no nos tiene que gustar, que se atrevan a salir de ahí, que se atrevan a ser ustedes mismas y que sueñen en grande, que trabajen muy fuerte, que no se dejen limitar por lo externo, por las voces, por la sociedad, por la cultura en la que nacen o en la que nacimos, sino que evolucionemos, que evolucionen desde ellas mismas y que ayuden a que la sociedad al final crezca, se vuelva mucho más igualitaria y que logremos tener un país donde la mujer valga mucho más y mucho más en estos ámbitos que son considerados machistas. Entonces, nada, con eso me despido, con eso les quiero enviar un saludo muy grande en este Día de la Mujer y espero ser parte de una revolución femenina en Colombia y que muchas más mujeres se atrevan a salir de esa caja y a ser ejemplo, fuerza, voz para la juventud. Un abrazo.